Si cada paso cuenta una historia Que deja huella en la memoria Si en el camino un cielo estrellado Son corazones que me guían hasta el sol Lo cierto es que nunca soñé en encontrarte Y también es cierto que no quiero dejarte En esta vida y sus velocidades Quiero que sepas que tu eco vivirá Cómo me duele partir Pero te llevo en mí Cómo me duele partir Pero te llevo en mí Son tan pequeñas nuestras palabras Tan imprecisas, a veces extrañas Por eso elijo una mirada Desde aquella noche Cristo teje Algo mejor Inexplicable, casi evidente Tan silenciosa, siempre presente Es candelaria, ira de siempre María siempre Y dará nuestra amistad Y dará nuestra amistad Y dará nuestra amistad Cómo me duele partir Pero te llevo en mí No me duele partir Pero te llevo en mí